Batalla en el equipo Luis Enrique. El siguiente participante quiere demostrar que está hecho para este escenario. Tiene una voz con mucho swing. Ingresa ya al ring el señor Jordan Avila. Su contrincante lleva años esperando esta gran oportunidad. Y está confiado que ganará esta batalla. Ingresa al ring el señor Anthony Sánchez. ¡Que comience la batalla! Si se trata de evaporar, lo tengo que retener. Detemperado, asustado, buscando siempre un amor desesperado. Desesperado, que se escapa otra vez. Lluvia, asfalto, luces, campo, gente de cartón. Todo el mundo busca y pocos hallan el amor. Desesperado, asustado, buscando siempre un amor desesperado. Que se escapa otra vez. No quiero tomar el rumbo equivocado. Desesperado, asustado, porque ya no lo debemos seguir. Desesperado, asustado, con este amor que confunde a mi corazón ilusionado. Desesperado, asustado, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, que te voy a hacer feliz. Desesperado, asustado, y yo quiero que me digas, que no me digas que me quites. Desesperado, asustado, para besarte y decirte cuánto te amo. Desesperado, asustado, digo noche en veces, ¿dónde estás, mi vida? Desesperado, asustado, quiero tenerte de una vez, saberte mirar. Desesperado, asustado, sigo caminando, siempre voy pensando que estoy. Desesperado, asustado, loco por tu amor. Desesperado, asustado, loco por tu amor. Gracias.